Aquí tenemos al ganador de la etapa número 5 de la Paris-Nissa, Hola Koi, como celebra el corredor del Jumbo Visma y lo podemos ver en el Fotofinish, donde saca más de una bicicleta al segundo en la etapa. Hola Koi, pero vamos a ver qué nos dice este ciclista del Jumbo Visma en la entrevista, vamos a escuchar su reacción tras la etapa número 5. Entonces ya tengo que decir que la gente también tiene que ver el martes de retiro del Perú. Yo creo que es muy interesante, aunque ese es el documento de retiro del perú. Entonces ya está en el plan de retiro de retiro del Prophés y en el aspecto del OCHO, que es lo que es, y es que yo creo que es cierto hecho el group de retiro del perú, pero es un plan de retiro. ¿Y lo que estáis haciendo aquí, aunque eso no lo es lo que estáis viendo en el 2021? es un gran gran cambio, que es un gran cambio en el que se llaman es uner de su actividades lo que se ha llevado a los medios de Torah para saber que es un elemento en el que quisiera ser la vacuna de los derechos, que es una estructura artística y entonces estamos en el que estamos haciendo en la práctica de los medios de atención es un espacio de prototyo auténtico, en el que nos permite al το de la persona que no es lo que nos da la vida son el poder La reacción de Hola Koi, tras ganar la etapa Aquí lo tenemos, el ganador El número de uno en el día de hoy Con 5 horas 19 minutos Y 54 segundos Hola Koi, corredor de Países Bajos En segundo lugar entró Max Pedersen Tercer lugar para Tim Merlier Cuarto para Mateo Trentin Quinto para Max Kanter Sexto lugar Lo tenemos por aquí para Brian Coquhar Séptimo lugar para Sam Bennett del Bora Octavo lugar para Marit Noveno lugar para Hugo Peig Y cerrando El top 10 Césbol Aquí lo tenemos, el pupilo El ganador en el día de hoy Hola Koi Del Jumbo Visma En esta quinta etapa De la París Niza Recordemos que en la terreno adriático También ganó un corredor del Jumbo Visma Nada más y nada menos Nada más y nada menos Que el esloveno Primo Sroklic Así que Hoy Hoy mandó el Jumbo Visma Aunque el líder De la general de la París Niza Es Uy, es otro esloveno Pero del Uy, es otro esloveno Pero aquí y aquí En esta pantalla Tuvimos hoy La reacción La entrevista Al final de la etapa De Hola Koi Hola beh Lae La 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 Gracias.